En el DIF Tabasco estamos transformando vidas a favor de los grupos de atención prioritaria, trabajando hombro con hombro con los municipios y fomentando la inclusión en todos los rincones de la entidad, aseguró la presidenta del sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, al presidir la ceremonia de entrega de 250 apoyos del programa de donación de lentes a adultos mayores y personas con discapacidad de Cunduacán, destacó que la estrategia social es resultado de la estrecha labor entre los sistemas DIF Nacional Estatal y Municipal. En compañía de la presidenta del DIF Municipal de Cunduacán, Lorena del Carmen Valderas, la esposa del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, dijo que el propósito común del programa es facilitarles a las personas adultas mayores y con discapacidad el acceso a mejores condiciones de desarrollo. Subrayó que con el apoyo del ayuntamiento y del personal del DIF Estatal se ha hecho una gran logística para que quienes más necesitan tengan sus anteojos y puedan ver mejor, por lo que pidió a los beneficiarios cuidar sus lentes y sobre todo que los usen, que para eso son. La directora de Atención a Personas con Discapacidad, Elena Manzanilla Fajaco, manifestó que con la entrega de estos 250 lentes a adultos mayores y personas con discapacidad se cumple una más de las preocupaciones de la presidenta del sistema DIF Tabasco por atender con calidad y calidez humana a las personas que requieren mejor salud visual. Por su parte, el secretario técnico del Ayuntamiento de Cunduacán, José Rubén Fernández, agradeció a la presidenta del Organismo de Asistencia Social no solo la entrega de los lentes, sino de los diversos apoyos que ha dado a los habitantes del municipio durante los últimos meses. Noticias TVT.